¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámezis. En este video, amigos, les traigo 6 nuevos cofres secretos que acaban de aparecer recientemente en todo el universo de PKXD. Así que amigos, comenzando con el número 4, porque recuerdan que encontramos 3 en los videos pasados y este es el número 4. Tienen que ir a la Casa de Santa, donde está la Isla de la Diversión, y justo arriba en el techo, en la chimenea, se encuentra el cofre secreto número 4. Así que vayan por este cofre. Para el que sigue, que es el número 5, vamos a ir rápidamente donde está el arbolito de Navidad. Y estos cofres aparecen de otra manera, amigos. Estos regalos son cofres. ¿Cómo los vamos a tomar, amigos? Pues muy sencillo, tenemos que saltar en la parte de arriba. ¿Ven que tiene como que una animación? Pues así es, amigos. Tenemos que saltar dos veces para abrirlos. Y este contiene 75 monedas. El pasado contenía galletas de Navidad. Así que vamos a seguir con el sexto cofre secreto. Y el sexto cofre secreto se encuentra en el letrero de PKXD. Estos regalos ya los habíamos visto con anterioridad, pero no nos imaginábamos que estos eran cofres secretos. Así que, amigos, vamos a ir rápidamente al letrero de PKXD. Aquí podemos encontrar dos juntos, que serían el sexto y el séptimo. Así que vamos a saltar, como ya les había comentado. Pueden usar un power-up. Y este es el cofre número 6. Vamos a ver qué contiene. 75 monedas. Muy buenas, amigos. Porque aquí hay otro más. Vamos a saltar de nueva cuenta arriba del regalo hasta abrirlo. Vamos a saltar dos veces. Y vamos a ver qué contiene este séptimo cofre secreto. Este séptimo cofre secreto contiene 25 galletas navideñas. Muy buenas, amigos. Recuerden que aquí estaba el primer cofre secreto. Así que si no lo has tomado, está dentro del trineo. Para los últimos, que son el 8 y el 9, están enfrente del robot. Aquí aparecen dos nuevos regalos. Y vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a saltar dos veces arriba de los regalos. Y este es el número 8. Vamos a ver qué contiene este cofre secreto número 8. Contiene 25 galletas de navidad. Y vamos a abrir el último que hasta ahora ha aparecido, que es el número 9. Vamos a ver qué contiene esta caja sorpresa número 9. 75 monedas, amigos. Muy buenas. Estos son todos los cofres que han aparecido. 6 nada más en un solo video. Así que vayan rápido por estos cofres secretos. Suscríbanse para más cajas sorpresas, más códigos, más en vivo y más contenido de PKXD. Soy su amigo GAMESIS. Adiós. Adiós. Adiós.